Música Informamos de las convocatorias de empleo presentes en el Ayuntamiento de Almonte. Se amplía el plazo para depositar el voto por correo hasta el viernes 24 de mayo a las 14 horas. El Patronato de Turismo promociona la provincia de Huelva en diversas ciudades de Italia. La provincia de Huelva triunfa en Expo Vacaciones 2019, que se ha celebrado estos días en Bilbao. El programa de Cooperación Interreg España-Portugal aprueba cinco nuevos proyectos con participación de Diputación. Concentración en Huelva por los bajos precios que los agricultores perciben por los arándanos. La Federación Unubense de Empresarios advierte de las incertidumbres de las pymes y alerta de las dificultades para el cumplimiento de la nueva normativa. Las jornadas formativas en violencia de género de Diputación se consolidan como espacio de debate, sensibilización y concienciación a nivel provincial y nacional. Extinguido el incendio del paraje de la borrechuela de Almonte. Dos citas culturales en la biblioteca y la plaza Virgen del Rocío para miércoles y viernes. El link ibérico se salva tras multiplicar por siete su población en libertad. Os informamos de las noticias publicadas en la página web del portal de transparencia del Ayuntamiento de Almonte. En ella se ha podido publicar la convocatoria para la contratación de 27 socorristas para la campaña de verano 2019 en playa de Matalascañas en la temporada alta. En ella consta el anuncio número 3 del Tribunal Calificador para la contratación laboral de estas 27 personas socorristas Grupo C2 para esta campaña de verano. A su vez consta también la convocatoria para la contratación de tres patrones de embarcación para la campaña de verano 2019 en playa de Matalascañas. Informar que de conformidad con lo dispuesto en estas bases, los aspirantes disponen de un plazo de tres días hábiles a contar desde la siguiente publicación para poder presentar la reclamación al presente anuncio si así lo necesitaran. Un tercer anuncio es la convocatoria para la provisión de una plaza de psicóloga para el Centro Municipal de Información a la Mujer. Según el acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central, el plazo para el depósito del voto por correspondencia para las elecciones del 26 de mayo al Parlamento Europeo Local, diversas autonomías y otros procesos electorales, se amplía hasta el viernes día 24 de mayo en horario habitual de las oficinas postales en todo el territorio nacional y como máximo hasta las 14 horas. La ciudadanía dispondrá de más tiempo para depositar en cualquiera de las oficinas postales, con carácter certificado y urgente, el sobre con su voto. Correos deberá asegurar la entrega de dichos sobres con votos en las respectivas mesas electorales en la jornada electoral el domingo 26 de mayo, dentro de los plazos legalmente establecidos. Los ciudadanos que quieran votar por correo en los citados procesos electorales pueden solicitar hasta el 16 de mayo, inclusive en cualquier oficina de Correos de España, el certificado de su inscripción en el Censo Electoral. La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia. El Patronato Provincial de Turismo ha participado durante estos días en una gira de promoción turística en el mercado italiano para dar a conocer la provincia urbana ante los operadores turísticos de Italia. El denominado Roat Spagna ha estado organizado por Tour España y se ha desarrollado en las ciudades italianas en Bari, Nápoles, Milán y Génova. El objetivo fundamental de esta acción bedobés ha sido favorecer la comercialización de la marca Huelva en el mercado italiano, haciendo hincapié en el objetivo principal de la acción, que es favorecer la comercialización del destino y la creación del negocio entre la oferta y la demanda. Alrededor de unos 300 representantes de operadores de agencias de estas ciudades italianas se han dado cita en estos encuentros. Desde el Patronato de Turismo se han promocionado las excelencias de esta provincia, así como todos los segmentos turísticos que abarca. Destacar que un total de 504.295 turistas procedentes de Italia se alojaron en 2018 en los establecimientos hoteleros andaluces, un 0,7% más que el año anterior y realizaron 1.180.323 pernotaciones. La provincia de Huelva triunfa en Expo Vacaciones 2019, que se ha celebrado esos días en Bilbao. En el stand integrado dentro del Expositor de Andalucía en la feria, el personal técnico del Patronato de Turismo ha atendido a los profesionales asistentes y a los visitantes para darles a conocer las propuestas de la provincia. También se han desplazado a Bilbao algunos representantes de la oferta turística de la provincia, como es el caso de los responsables de las áreas de turismo del Ayuntamiento de Almonte, la Mancomunidad de Islantilla, así como Islantilla Gold Resolve y Camper Park Playas de la Luz. La presidencia de la provincia en esta feria, junto a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, se enmarca en el plan de acción para promocionar el destino de los eventos turísticos más importantes del mercado nacional e internacional. Las playas, el clima suave, la naturaleza desbordante, el ocio y la cultura son algunas de las bazas con las que cuenta la oferta turística de la provincia y además los argumentos con los que se ha presentado el Patronato onubense en esta edición de Expo Vacaciones. Tras la celebración del pasado 28 de marzo en Madrid del Comité de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg by España-Portugal, POTEC 2014-2020, para la resolución de la segunda convocatoria, han sido aprobados 96 nuevos proyectos, de los que 5 corresponden a iniciativas en las que la Diputación de Huelva participa como jefe de fila o promotor a través de su área de desarrollo local e innovación empresarial. En concreto, los proyectos aprobados son Intrépida Plus, Valuetur AAA, Caminos, Interpyme y Ecres Hot, seleccionados entre un total de 295 candidaturas presentadas en el marco de esta segunda convocatoria. La participación de la institución provincial de estos cinco nuevos proyectos se traduce en una inversión total de 902.983 euros, desglosada en una asignación de fondos FEDER de 677.237 euros y una aportación de la Diputación de Huelva de 225.745,75 euros, todo ello correspondiente al esquema de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, que asciende al 75% de los gastos elegibles, financiando los socios el 25% restante. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y Agricultores de las Zonas Productoras de Frutos Rojos se concentran en esta jornada para protestar por los bajos precios que están percibiendo por el arándano. La protesta es hoy en la Plaza de las Monjas a las 7 y media de la tarde. Como acto de protesta, ofreceremos un reparto de arándanos a los ciudadanos que acuden a secundar nuestra movilización. Señalan fuentes de UPA que explican que en el acto se darán cita a agricultores, alcaldes de zonas productoras, consumidores y representantes del sector de los frutos rojos de Huelva. También se contará la movilización con la presencia de la Asociación de Consumidores de Huelva en representación de las personas consumidoras. En la jornada de ayer entró en vigor la norma que obliga a todas las empresas a establecer un registro de jornada con independencia del tipo de actividad que desarrollen o del número de trabajadores que tengan contratados. Introduce numerosas e importantes dudas, tanto sobre los métodos para llevar a cabo este registro como sobre la manera de realizarlo en determinadas actividades o jornadas no sujetas a un horario fijo o a un único centro de trabajo. La Federación Unubense de Empresarios alerta al respecto sobre las dificultades de las pymes para adaptarse a esta norma. En este sentido, la Federación Unubense de Empresarios ha constatado las dudas sobre aspectos relacionados con la aplicación del registro de la jornada laboral en situaciones como el teletrabajo, el trabajo por objetivos, el trabajo intelectual, los trabajadores que no necesitan acudir con regularidad al centro de trabajo, comerciales, trabajadores que prestan sus servicios en el domicilio del cliente, mantenimientos, averías, etc. La Federación Unubense de Empresarios detecta también un vacío en torno a cómo se va a compatibilizar la aplicación de la norma con situaciones como el establecimiento de jornadas irregulares debido a la flexibilidad para conciliar la vida laboral y personal. Además, la obligación formal de llevar a cabo el registro de la jornada laboral va contra los procesos renovadores de la gestión de los recursos humanos en las empresas basados en la confianza y la implicación de los trabajadores. La consolidación de las jornadas formativas en violencia de género de diputación no sólo como herramienta de formación, debate e intercambio de experiencias sino como espacio para la sensibilización y concienciación a nivel provincial y nacional es una de las conclusiones derivadas de la evaluación que las mismas personas participantes han realizado tras la celebración de su quinta edición. Este proceso participativo, materializado por primera vez a través de un cuestionario que cada participante ha formalizado de manera voluntaria y anónima, también ofrece otras importantes recomendaciones como la conveniencia de que las jornadas continúen con el carácter interdisciplinar que las caracterizan, que se siga profundizando en las medidas preventivas y de sensibilización en materia de violencia de género y que se siga contando con la activa participación de profesionales de ámbitos como la salud, educación, servicios sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Experiencias innovadoras como la ponencia sobre el protocolo de actuación en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo y la relativa a cómo entender y cambiar los modelos masculinos que promueven las violencias machistas han sido otras de las exposiciones que congregaron esta atención. Las quintas jornadas formativas en violencia de género contaron con la participación de más de 550 personas, un 80% de ellas mujeres. El fuego declarado el sábado en el paraje de La Borrachuela en el término municipal de Almonte ha quedado extinguido a las 12 horas del pasado domingo devastando unas tres hectáreas de herbolado y matorral, según informa la INFOCA. El incendio se declaró sobre las 17.30 horas del sábado cuando se recibió el primer aviso de fuego en el paraje de La Borrachuela, tras lo cual se enviaron a 38 bomberos forestales, un técnico de operaciones, dos agentes de medio ambiente, tres vehículos autobomba y un helicóptero. Tres horas más tarde, sobre las 20.15 horas, el INFOCA dio por estabilizado el incendio y lo dio por controlado al cabo de una hora, de manera que han permanecido en la zona nueve bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba hasta lograr su extinción este pasado domingo. Les ofrecemos en nuestro resumen de prensa las actividades culturales que tienen que ver esta misma semana. El miércoles 15 de mayo se producirá la Biblioteca Municipal Ana María Matute el cuento musical trilingüe Las ranas cantan después de la lluvia. Este será realizado por los autores Antonio Delgado Pinto y Milagros Delgado Olivares. La hora será a las 19.30 horas y la entrada será totalmente gratuita. Por otro lado, hay otra cita cultural para el viernes 17 de mayo en Almonte, en la Plaza Virgen del Rocío, de la compañía Dani Danielo. Se organizará un circo denominado Circalguia, del programa Enrédate. Este será a las 16.30 horas para un público familiar y el argumento del mismo será una propuesta que nos presentan dos artistas con dos estilos muy diferentes y dos formas de ver y sentir el espectáculo, magia y circo, circo y magia, fusionando en una misma representación una experiencia que agudiza los sentidos de los espectadores. Pica, una joven hembra nacida en cautividad, ha sido la última en salir disparada de la jaula. Fue liberada el jueves en una finca pública situada en los términos de Almuradiel y el Viso del Marqués en Ciudad Real. Forma parte ya de la población en libertad del lince ibérico de Sierra Morena Oriental. También de una historia de colaboración entre varias autonomías, dos países, la Unión Europea, ONG y otras asociaciones. En la misma semana, en la que la jaula de picas abría, medio planeta se estremecía ante el informe de la ONU, que constata que la sexta edición masiva está en marcha. Pero la misma humanidad que pone en peligro a un millón de especies es capaz también de revertir la situación crítica a la que había llevado este bello felino. Aunque aún sigue en peligro, el grado de amenaza se ha conseguido reducir considerablemente en 20 años. En 2002 había solo 94 ejemplares en libertad. En el último censo al que ha tenido acceso el país, se ha detectado ya la presencia de 686. El programa europeo LIFE ha sido clave. Gracias a los fondos aportados por la Unión Europea y por las administraciones españolas, cerca de 100 millones durante este siglo se ha podido crear una red de cuatro centros de cría en cautividad que han permitido luego las reintroducciones para que este animal ocupe de nuevo las zonas en las que vivía hasta que empezó su declive a mediados del siglo XX. Informamos de las convocatorias de empleo presentes en el Ayuntamiento de Almonte. Se amplía el plazo para depositar el voto por correo hasta el viernes 24 de mayo a las 14 horas. El Patronato de Turismo promociona la provincia de Huelva en diversas ciudades de Italia. La provincia de Huelva triunfa en Expo Vacaciones 2019 que se ha celebrado estos días en Bilbao. El programa de Cooperación Interreg España-Portugal aprueba cinco nuevos proyectos con participación de diputación. Concentración en Huelva por los bajos precios que los agricultores perciben por los arándanos. La Federación Unubense de Empresarios advierte de las incertidumbres de las pymes y alerta de las dificultades para el cumplimiento de la nueva normativa. Las jornadas formativas en violencia de género de diputación se consolidan como espacio de debate, sensibilización y concienciación a nivel provincial y nacional. Extinguido el incendio del paraje de la borrechuela de Almonte. Dos citas culturales en la biblioteca y la Plaza Virgen del Rocío para miércoles y viernes. El link ibérico se salva tras multiplicar por siete su población en libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenos días y afrontamos este primer día de campaña pues con alegría y mirando al futuro con la esperanza que trae las siglas del Partido Socialista y los hombres y mujeres que conforman la candidatura que va a asumir con responsabilidad el futuro de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Volvemos a pediros la confianza para el Partido Socialista, para volver a gobernar nuestro pueblo y lo hacemos con los deberes hechos. Lo hacemos sabiendo que nos hemos dejado la piel durante estos cuatro años trabajando codo con codo con todos los colectivos sociales, económicos, culturales, deportivos, con toda la ciudadanía para sacar adelante todos los proyectos que, primero, que habíamos prometido. Nosotros entendemos que cuando uno está en campaña electoral lo que promete hay que cumplirlo y eso hemos hecho los socialistas. Las 249 medidas de nuestro programa electoral las hemos cumplido al 100% y mucho más, todo aquello que ha estado de nuestra mano teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos el Ayuntamiento. Pero eso no nos ha frenado. Ninguna de las adversidades que hemos sufrido durante esta legislatura nos ha frenado. Hemos sacado adelante el proyecto que teníamos para Almonte. Un proyecto que no ha finalizado, que tiene que continuar. Almonte está en la senda del progreso, en la senda del futuro y, por lo tanto, volvemos a pedirle la confianza y volvemos a pedirle el voto para el Partido Socialista para que este proyecto pueda culminar y pueda responder a todas esas necesidades que hemos estado trabajando codo con codo con cada uno de ustedes en Almonte, en El Rocío y Matalascaña para defender los intereses de nuestros agricultores, para defender los intereses del turismo, para defender los intereses de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de la infancia, de las mujeres, la lucha por la igualdad, la eliminación de las barreras arquitectónicas, esa obsesión que tenemos los socialistas porque todas las personas tengan igualdad de oportunidades. Por lo tanto, aún nos queda muchísimo por hacer y por eso os pido el voto para el Partido Socialista, para estos hombres y mujeres que, como yo, nos vamos a dejar la piel, mirándoles a los ojos, sabiendo que lo que prometemos lo cumplimos. Por eso os volvemos a pedir el voto para el Partido Socialista. Vota PSOE. Por un Almonte que apuesta por la educación, la cultura y por el deporte. Vota PSOE. Por un Almonte que apuesta por los jóvenes y el futuro. Vota PSOE. ¡Para desayunar! Y ya después me envoca para recoger ya todo esto. No puede tardar el tiempo de... ¡Ah, la pinta que me ha puesto mi neta! Tka! ¡Ah, la pinta que me ha puesto! ¡Ah, la pinta! ¡Para desayunar! ¡ besten, chen! Aquí el Partido Socialista estos cuatro años se han cargado y se ha cargado literalmente todo lo bueno que hizo en la anterior legislatura el Partido Popular. Tenemos una de las mejores policías no solamente de Huelva sino también de Andalucía y lo digo porque ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos en toda nuestra comunidad autónoma. Lo primero que va a hacer este concejal que le habla bajo la alcaldía de Matías Medina, lo primero que vamos a hacer es la convocatoria urgente de policías locales de nuestro municipio. No se puede consentir que acabamos de tener una jubilación de entre 11 y 15 policías que se han jubilado hace menos de dos meses y llevamos reclamando un aumento de esa plantilla. Que no quería dejar pasar porque creo que es algo fundamental. Si estamos hablando de los problemas de los ciudadanos, a los que los ciudadanos más nos importa es el uso que hacemos de ese dinero público. Una institución como el Ayuntamiento de Almonte que tiene uso de ese dinero público quiero que sepáis que si yo llego a la alcaldía y este equipo me acompaña en el Ayuntamiento de Almonte vamos a hacer un uso responsable y honesto del dinero de Almonte y de los almonteños. Vamos a no derrochar en gastos inútiles y sobre todo vamos a dejar a un lado las gratificaciones partidistas que este equipo de gobierno está teniendo en estos momentos. Os emplazo a que hagáis un examen de conciencia, que os concienciéis de los valores que podemos aportar este equipo, este equipo nuevo, novedoso, con aires frescos, con aires nuevos, que venimos con ganas de trabajar por y para los almonteños. Creemos que somos la mejor opción el próximo 26 de mayo. Por eso yo os pido ese voto, ese voto útil, como ha dicho anteriormente ICIA. Un voto útil, un voto útil que nos lleve a ser el primer equipo en este próximo arco plenario que se va a construir a partir del próximo día 26 de mayo. Como bien he dicho, para poder escucharos y poder dar soluciones necesito vuestro apoyo el próximo 26 de mayo. Eso es lo que interesa, que depositéis ese voto útil para el Partido Popular. Un Partido Popular que aunque hoy viene nuevo, viene renovado, nos avalan cuatro años de gestión en Almonte. Una gestión totalmente transparente, una gestión bastante útil y bastante positiva para los vecinos de Almonte, del Rocío y Matalascaña. Creemos que eso es importante. Además, mis compañeros que están aquí del provincial lo conocen bien. Hoy en día tenemos la mano amiga de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía va a ir de la mano del municipio de Almonte, en la cual vamos a hacer realidad ese desdoble de la A487, que no nos engañe con que no se va a realizar. Eso es demagogia y eso es una desfachatez por el Partido Socialista. ¡Aplausos! Para Matalascaña queremos traer el área municipal de turismo a Matalascaña, para que nos convirtamos en el centro de referencia turístico municipal. Queremos que sea un destino turístico para todo el año con la calidad por bandera. ¿Cómo? Pues necesitamos una depuradora en condiciones. Necesitamos un paseo marítimo bonito, accesible, moderno. Queremos dinamizar con actividades de ocio y culturales y deportivas Matalascaña y el Rocío fuera de la temporada estival, recuperación del Parque Dunar, mejorar los accesos al club náutico, estudiar la posibilidad de las conexiones con San Lucas, Barrameda y otros pueblos costeros y hacer una revisión del programamiento turbalístico del camping para su puesta en valor. En Mesa apostamos por un proyecto moderno turístico para Matalascaña que acabe con la estacionalidad, contando con todas y todos. Vota Mesa de Convergencia y marca la diferencia. Pido vuestro apoyo para el día 26, porque es nuestra voluntad de estar a la cabeza de todas las reclamaciones sociales de este pueblo, porque debemos luchar por tener un médico 24 horas en el Rocío Matalascaña, porque nos merecemos algo tan simple como atención pediátrica. Así que, cuando estéis frente a la urna, recordad, vota a los que son trabajadores como tú, porque sus intereses son los tuyos. Vota por la gestión pública de los servicios municipales. Vota por una sanidad de calidad. Vota Izquierda Unida. Soy Manuel González González, soy el candidato de voz para la alcaldía de Almonte. Almonte necesita una gestión eficaz, así como un compromiso con la transparencia. Somos tu voz en Almonte. Vota a voz. La base fundamental de Ilusionas es el trabajo, el trabajo de los candidatos, de los militantes. Esta tarde estamos repartiendo nuestra candidatura y nuestros votos por toda la barriada de la Constitución. Aquí la gente nos acoge bien. Yo creo que es señal inequívoca de que Ilusionas está sembrando un rayo de esperanza para arreglar las cosas de nuestro municipio. Hacemos una apuesta importante porque se fomenten las cooperativas y la industria, porque es un sector de calidad que necesitamos para la calidad en el empleo. Es necesario que potenciemos a la agricultura, que para eso estamos aquí y estamos además haciendo nuestra apuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!